En este tutorial vamos a explicar cómo se puede sacar el máximo rendimiento al portal de datos abiertos del Cabildo de Tenerife, datos.tenerife.es. El portal ofrece datos a los que cualquier persona, empresa o administración puede acceder y utilizar o compartir. Su uso permite impulsar nuevos servicios y aplicaciones que generan valor económico y social, además de ser útiles para las propias administraciones públicas. Para acceder al portal se puede buscar la frase datos abiertos Tenerife o bien la url datos.tenerife.es. En esta página de inicio, al igual que en el resto del portal, existe la posibilidad de cambiar el idioma y de poder acceder a las distintas redes sociales del Cabildo. El portal de datos abiertos del Cabildo está estructurado en cinco bloques diferentes. Página de inicio, actualidad, datos, reutiliza y participa. El bloque de actualidad ofrece las secciones de Agenda y Novedades, además de las FAQ, Preguntas Frecuentes. Desplegando datos encontramos cinco apartados. Conjuntos de datos, que es una de las opciones para acceder al catálogo de datos, API, Cuadro de Mando, Punto Esparcule y Tablero. Reutiliza incorpora los apartados de Apps y Empresas Reutilizadoras, Espacio para el Desarrollo y Formación. Y por último, Participa ofrece tres formularios de contacto diferentes, Pregunta, Sugiere y Comunica, dirigidos a los usuarios. Volviendo al inicio, vamos a ver cómo utilizar los recursos del portal. Justo debajo del título de Datos abiertos Cabildo de Tenerife, vemos el buscador de conjuntos de datos, en el que los usuarios pueden realizar búsquedas en el catálogo del portal. Por ejemplo, al introducir la palabra turismo, obtendremos todos aquellos conjuntos que contienen este término. Volviendo a la página de inicio, vemos también que se puede realizar la búsqueda por temáticas o categorías. Está orientada a aquellos usuarios que no buscan un resultado concreto y quieren conocer qué datos están disponibles en una materia específica. Como ejemplo, si hacemos clic en el icono de Medio Ambiente, obtendremos el listado de los conjuntos de datos categorizados en este tema. De esta misma forma, se puede acceder a través de cualquier otro tema o categoría que se encuentre disponible en el portal de datos abiertos. En su página de inicio, el portal también permite encontrar los datos más novedosos o los más populares en función del número de visualizaciones que tienen. En la página de inicio, también se pueden ver las noticias destacadas, las estadísticas del portal, los apartados de Participa, Formación y Reutiliza y las FAQs con preguntas y respuestas frecuentes sobre el portal y los datos abiertos. A continuación, mostraremos cómo utilizar los conjuntos de datos del portal. Una vez que se accede a los distintos resultados, se muestra una nueva página en la que se puede realizar una búsqueda más precisa. Para este caso, se utilizarán filtros como organismo, categoría, etiqueta, licencia, última actualización o formato. En este primer ejemplo, mostraremos cómo utilizar el conjunto de datos de locales de hostelería y restauración en Tenerife. Se puede acceder a través del buscador o bien de la categoría correspondiente, que en este caso sería la de comercio. En los resultados obtenidos, podemos aplicar filtros para encontrar el conjunto en concreto o bien podemos localizarlo directamente en el listado que se muestra a continuación. Una vez que accedemos a este conjunto de datos, veremos una nueva pantalla. En la parte superior se incluyen los distintos metadatos. De esta forma, se puede ver la fecha de creación, que muestra cuándo se ha incluido el conjunto de datos en el portal. La frecuencia de actualización muestra cuándo se irá actualizando el conjunto de datos y la fecha de actualización, cuándo se han modificado los metadatos. La API es el endpoint para disponer de la información de los metadatos del conjunto de datos y sus recursos en formato JSON. Autor indica la procedencia de los datos y fuente de datos la página web del proveedor original. También se puede visualizar la licencia utilizada para compartir este conjunto de datos. A continuación, se muestran los distintos recursos incluidos en diferentes formatos o distribuciones. Cada distribución tiene asociado un icono según el formato, como JSON, CSV, GeoJSON o GeoPackage. En la parte derecha se muestran los iconos correspondientes a la descarga de datos, en el icono de la flecha, o Ver recurso, en el icono del ojo. Si elegimos visualizar el recurso de formato CSV, podemos visualizar los datos como tabla, gráfico o mapa, si dispone de información de coordenadas en este último caso. Si visualizamos los recursos como tabla, se podrán establecer filtros según los distintos campos o columnas que contenga el recurso. Se pueden aplicar distintos filtros en una misma tabla de datos. En este ejemplo, se puede filtrar por tipo de actividad, nombre, tipo de vía y descripción, municipio, dirección o teléfono. En caso de optar por el gráfico, el portal de datos abiertos ofrece hasta 10 tipos de visualizaciones diferentes en función de los campos o columnas que tenga el recurso. En este ejemplo, optaremos por mostrar un gráfico circular. Al elegir la opción de municipio, se mostrará la distribución por ayuntamientos. Y entre otras opciones, podemos ver los datos también en gráfico de columnas, seleccionando, por ejemplo, el tipo de establecimiento. Los gráficos que se generan en el portal se pueden descargar haciendo clic en los tres puntos situados en la parte superior. También es posible compartirlos o incrustarlos a través de los enlaces que se generan en la parte inferior del gráfico. Pero además, el portal también permite la visualización como mapa de aquellos recursos que contengan información espacial. En este ejemplo, pulsando el icono correspondiente, se mostrará la distribución de los establecimientos por municipios. En el mapa, se pueden ver las ubicaciones agrupadas. Una vez que se amplían, ya se muestran de forma más precisa. En cada punto, se recoge la información correspondiente a cada establecimiento. En la esquina superior izquierda, se encuentran una serie de opciones que permiten ampliar o reducir la escala de visualización del mapa, descargarlo o imprimirlo. Pero el portal también permite combinar varios recursos de forma que se visualicen simultáneamente en el mismo mapa. Para esto, haremos clic en Añadir recurso. Como muestra, elegiremos el conjunto de alojamientos turísticos y agencias de viajes en Tenerife. De este modo, ya veremos los distintos recursos en el mismo mapa, diferenciados por colores. Otra de las posibilidades que ofrece el portal para localizar y compartir datos es la función de tablero. Que permite no solo encontrar la información deseada, sino también introducir variables comparativas. Para esto, dentro del bloque Datos, haremos clic en Tablero y veremos una nueva página en la que se puede seleccionar un recurso para visualizar en el tablero. Haciendo clic en Seleccionar, se mostrará un menú con un buscador en el que se puede introducir el nombre del recurso que deseamos encontrar. En este buscador, también podemos filtrar por formato, categoría y organismo. Para explicar cómo utilizar el tablero, mostraremos, como ejemplo, conjuntos de datos de accesibilidad. Entre los conjuntos obtenidos, seleccionaremos Mapa de accesibilidad de la isla de Tenerife, fase 1 y 2. Y filtraremos por el formato GEOJSON. A continuación, elegiremos el recurso de ascensores en itinerarios peatonales. La ubicación de cada ascensor en itinerario peatonal se marcará de esta forma, con puntos en el mapa. En Tablero, también podemos añadir nuevos recursos para visualizarlos simultáneamente. En el ejemplo indicado sobre accesibilidad, tras seleccionar un nuevo recurso, incluiremos los aparcamientos para personas con movilidad reducida. Se podría incluir un tercer recurso, y al igual que los anteriores, los formatos pueden ser diversos. En esta función, podemos añadir un nuevo tablero para visualizar en la misma página nuevos conjuntos de datos. Como ejemplo, añadiremos recursos relacionados con los vistos anteriormente. Por ejemplo, dentro del mapa de accesibilidad que encontramos como conjunto de datos, añadiremos puntos de mejora. En este caso, si elegimos el formato CSV, podremos visualizarlos como tabla, como se muestra a continuación, o bien como gráfico. De esta forma, con la función de tablero se podrán ir combinando los distintos conjuntos de datos del portal. El portal de datos abiertos también cuenta con un apartado de formación. Está distribuido en Descubre datos abiertos, guías para usuarios y desarrolladores, propuestas de reutilización y cómo colaborar y participar. Por último, en la sección Participa, se pueden resolver dudas sobre el portal, con tres formularios de contacto diferentes. El apartado de Pregunta permite realizar consultas sobre dudas relacionadas con el portal o notificar cualquier tipo de incidencia durante su uso. En Sugiere, se pueden realizar aportaciones de datos o recursos que gustaría que se publicasen en el portal. En Comunica, el usuario puede enviar al portal información sobre aplicaciones y empresas que utilizan sus datos abiertos. De esta forma, se les daría visibilidad en el apartado Apps y Empresas del bloque Reutiliza. Y hasta aquí este tutorial de cómo usar el portal y sacarle el máximo rendimiento a los conjuntos de datos puestos a disposición por el Cabildo de Tenerife. Accede a datos.tenerife.es para conocer más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!